Alabado sea el Santísimo Sacramento Muy buenos días queridos amigos y amigas Ayer celebrábamos la fiesta de la conversión de San Pablo Iba camino de Damasco cuando se encuentra con Cristo resucitado Ese encuentro le cambió radicalmente la existencia Vio a Dios no con los ojos del cuerpo sino con los del alma Comprendió que su salvación no dependía de las buenas obras Sino del hecho de que Jesús había muerto y resucitado por él Convertirse no es un acto de voluntad No se piensa ahora me convierto, me conviene, debo hacerlo No, no, la conversión es una gracia de Dios Es Jesús que llama a la puerta y si le abres entra y dice Ven, ven, ven y sígueme ¿Qué es ven? ¿Qué significa ir? Dejarlo todo, desprendernos de todo, salir de uno mismo ¿Qué bonito sería perder el yo? No nos instalemos en nuestras propias ideas Vamos hacia el cielo Me pregunto y pregunto ¿Qué tendría que dejar ahora mismo? ¿De qué tendría que despegarme? Estoy atado a algo o a alguien ¿Por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no nos comprometemos? No antepongamos nada al amor de Cristo Todo lo puedo en aquel que me conforta Que tengáis un feliz día Espero veros el próximo jueves por aquí Alabado sea el santísimo sacramento Sea por siempre bendito y alabado